Liberación exitosa de una ballena en el Pacífico. El cetáceo había quedado atrapado en una red de pesca cuando pasaba por la costa de Colombia. Luego de varias horas de esfuerzos de parte de pescadores, de la Armada e integrantes del Parque Nacional Natural del Chocó, los funcionarios lograron liberar al animal. Este evento no solo resalta la importancia de la conservación de nuestras especies marinas, sino también nos recuerda la responsabilidad que tenemos sobre la protección de nuestros océanos. El accidente tuvo lugar en plena temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano.